¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Como vieron en el título de abajo, vamos a hacer ya los sorteos. No sé qué título le puse, pero creo que ese es sorteos. Y bueno, ¿se acuerdan el hashtag que habíamos dejado? Hashtag con Team Chavirky y también qué tan fan eres de Virginia y qué tan fan eres de Chabela. Esos videos, si no los han visto, esos videos, bueno, voy a dejar a dos de ellos. ¿Qué tan fan eres de Virginia y de Chabela? Los voy a dejar al último del video, van a estar apareciendo. Y bueno, pues, bueno, vamos a leer qué habían puesto en sus mensajitos. Primero vamos a ver las preguntas que dejamos de ¿Qué tan fan eres de Virginia? Solo respondieron dos personas, que fue Jeffrey Barberán y Diego Casanova. Bueno, a ver, la primera pregunta era ¿Cuál es la fecha de cumpleaños de Virginia? Ambos respondieron bien, que es el 22 de marzo. Así que los dos tienen un punto ahí. ¿Cuáles son los animales favoritos de Virginia? El gato y el perro. Y los, y, pero, Jeffrey respondió gatos y perros, pero más los perros. Y Diego, y Diego Casanova respondió perros y gatos. Entonces, ¿cuál es Virgo? Los dos también. Los dos también, bueno. Ahora, el cumpleaños, ve, ¿cuántos años va a cumplir Virginia? En ese tiempo, Virginia tenía seis años. Y todos respondieron que iban a cumplir siete años. Porque esto es hace tiempo que hicimos esto y no lo habíamos respondido. Bueno, ya. Ahora, ¿el color favorito de Virginia? Era el morado. ¿Era? En ese tiempo era el morado. Estaba bien, estaba bien. Sí, entonces aquí respondió Jeffrey Violeta y el Diego Casanova respondió morado. Así que... Los dos ganaron, pues. No, porque Violeta es otra cosa, morado es otra cosa. Y bueno, pues, entonces, como quiera, Diego Casanova ganando. Y la última pregunta era, ¿cuál es la hermana favorita de Virginia? Y ambos respondieron Chabela. Así que, punto. Pero ya sabemos quién ganó. Dilo. Diego Casanova. Ganó. Él, este, este, este concurso. Ahora vamos a ir con ¿Qué tan fan de Chabela eres? Ah, que muchos respondieron. Aquí respondieron, uff. Respondió Las locuras de Aridani, Wilson XD, Ashley Párraga, Carla Cuña y Yankee Gamer. Ellos respondieron. Bueno, Las locuras de Aridani. La primera pregunta era, ¿cuándo es mi cumpleaños? El 12 de mayo. Respondió, eso, el 12 de mayo respondió Aridani, Wilson, Ashley y Yankee Gamer. No me puso en mayo. Nada más. No dijo fecha. Así que eso, medio punto. Bueno. La siguiente era, ¿cuántos años tienes? Entonces, muchos respondieron. ¿Vas a cumplir? Espéranse. Respondieron, vas a cumplir tres. Está bien, porque en ese tiempo yo tenía 12. Muy bien. Esto parece que no he hecho. Respondió, respondió Las locuras de Aridani, Wilson XD, Ashley Párraga, Carla Cuña y Yankee Gamer. Todos respondieron bien. Bueno. ¿Cuál es mi deporte favorito? Muy bien. Las locuras de Aridani puso patinar. Que ese era, ese es. Wilson también. Ashley Párraga también. Carla Cuña también. Y Yankee Gamer ya no puso nada. Bueno. Ahora. ¿Cuál era? Este, mis... Ah, ya. Mis materias favoritas. Las locuras de Aridani puso. Música, cultura física e inglés. Una de esas correctas que es inglés. Siempre me ha gustado inglés. Solo inglés. Bueno, Wilson también puso lo mismo. Así que solo era inglés. Por copiar, no copias. Estoy segura de haber copiado. Y Ashley Párraga sí respondió bien. Solo puso inglés. Y Carla Cuña puso inglés, música y cultura física. Lo mismo. Bueno. Entonces, como quiera, Ashley Párraga ganaste. Y los otros tienen medio punto. Voy a responder las otras más. Y la última pregunta era. ¿Cómo se llama mi mamá? Que será la más difícil. Y te respondieron. María Inés Casanova Robles. De eso respondieron todos. Dos menos Yankee Gamer. Que no puso nada. Y Carla Cuña puso a María Casanova. Bueno. María Casanova a Carla Cuña lo lamento. No lo deciste bien. Y así que eso queda descartado. Y Carla Cuña puso que yo cumplía el 12 de febrero. Miren. Aquí tengo anotado. 12 de dos. Puso 12 de dos. Y vamos a quedar el 12 de febrero. No sé si te habías equivocado. No sabes que mayor es el número 5. No importa. Bueno, ya. Entonces, como quiera, aquí gano. Este ganó. Voy a elegir un ganador. Que no sé. Porque todos tienen casi la misma de punto. Yo creo. Creo. Déjenme pensar. Bueno. Ya vi quién ganó. Yo pensé que eran empate. Las locuras de Aridani y Wilson son empate. Respondieron lo mismo. Carla Cuña se ha... Está descalificada. Lo lamento. Yankee Gamer también. Entonces, como quiera, queda Asli Parraga. Ella ganó. Asli Parraga. Saludos para ti. Muchos saludos para ti. Y ya vamos a ver qué es tu sorpresa. Ahora vamos con lo que habíamos dicho. Que era mensaje con Tim Chavirky. Eve. Vamos a leer. Yo voy a leer los mensajes. Y vamos a lo último. Hacer un sorteo. Aquí tengo los que dejaron su comentario. Virginia va a sacar un papelito. Y ya se va. Vamos a elegir. El quinto número va a ser el ganador. O sea, Virginia va a ir eliminando. Y entonces, el último que quede, gana. Súbete, Vir. Bueno, voy a leer. Génesis Jodalus Romero Obregón. Ella era mi compañera en la escuela. Se cambió de colegio. Bueno, ella dejó hashtag mensaje con Tim Chavirky. Las quiero mucho. Y dos caritas con corazones. Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que quiero que... Bueno, ya vamos con el siguiente. Carla Acuña. Hashtag mensaje con Tim Chavirky. Puso las amo. Y una careta feliz llorada. O sea, dos puntos y un paréntesis. Bueno. Anton Navarrete puso 272 suscriptores. Una careta llorando besito con mi corazón. Bueno. Y también puso hashtag Pueda. Que será el hashtag de ese día que yo le andaba con Pueda, con Pueda, con Pueda. Y puso dos caritas llorando de la risa. Alan Abel Navia Cedeño. Mi compañero que ya empezó a ver los videos. Y dice, están bacán los videos. Muy bien. Muchas gracias. Ahora, momentos de travesuras. Puso hola. Hola. Me puso nada más. Adriana 3. O sea, mi prima. Que queremos que venga a estas vacaciones. Bueno, ya. Hashtag mensaje con Tim Chavirky. Lleven. Las amo y amo sus videos. Son mis youtubers favoritas. Ay, yo también. A mí me encantan tus videos. Aunque no has subido ahorita. He estado chequeando tu Instagram. Que dijiste que le había dañado el teléfono de Dayana, su hermana. Y por eso no pudo subir videos. Pero igual vayan a ver su canal. Que es muy importante. Bueno. María Alejandra Guerrero dejó hashtag. No entendí. Pero no importa. Está bien. Está bien. Hashtag. Por lo menos este hashtag. Y bueno, ellos son los participantes. Y ahora vamos a hacer el sorteo de mensaje con Tim Chavirky. Virginia va a sacar. Vamos a ver. Saca uno. Vamos a ver quién se queda eliminada. Genesis, Jodaris, Romero, Obregón. No ganaste. No importa. Pero por lo menos saliste. El tercero va a ser el ganador. Mejor el tercero. Vamos a ver. Anton Navarrete. Lo lamento, Sabina. Y ahora viene el ganador. Ustedes tienen que sacarlo bien. Ay, ya me muere. A ver, Bill. Sácalo bien. Piensa bien. Piensa bien. Tómate tu tiempo. ¿Quién será? ¿Quién? Ay, me muere. Ese va a tener el nombre en grande. Momentos de travesuras. Has ganado esto. Has ganado momentos de travesuras. Has ganado esto. Ella es nueva. Así que ya te vamos a hacer tu nombre. Y lo vamos a pegar aquí en grande. Momentos de travesuras. No sé cómo te llames, pero te vamos a poner momentos de travesuras. Porque ese es el nombre con que participaste. Y bueno, pues ya vamos a hacer eso rápido. Hola. Hola. Bueno, pues ya hemos hecho tu cartelito. Y aquí está momento de travesuras. Y te hemos puesto algunos stickers. Y ahora vamos a hacer la pegatina. Vamos a hacer la... Vamos a pegar aquí en nuestra pared. Acá está nuestra cama. Cada vez que nos vamos a levantar, vamos a ver... Ay, bueno. Disculpen ese desorden que está ahí. Estábamos buscando los stickers. Miren. Buscando stickers. Para ponerte, estamos eligiendo los que más nos gustan. Porque nos da pena regalarlos o ponerlos. Y bueno, pues ahora sí. Vamos a pegarle a las dos. Tú pegas las que quieras acá y yo acá. La ganadora. Momentos de travesuras. Ay, deberías agradecernos mucho en los comentarios. Porque te pusimos nuestros... Nuestros hechos favoritos. Bueno, te toca tener esto porque estás al lado de allá. Y bueno, pues ahora vamos a despedirnos. Cha. No olvides darle like. Suscribirse. Pero eso ya viene suscribirse, pues. Suscribirse. Comentar. Y apretar la campanita de... Notificaciones. Notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Ya saben, sigan participando porque algún día les va a tocar ganar. Los amamos, amigos. Compartan. Momente de travesuras.